¡Hola amigos del fútbol! ¡Bienvenidos! ¡Ha llegado uno de los días más esperados del calendario futbolístico! Hoy los equipos saldrán al campo de juego por primera vez en este torneo bajo un marco excepcional como era de esperarse. Es el primer paso de un largo camino, pero qué importante es arrancar con el pie derecho, ¿no? ¡Qué valioso tener el envío anímico de empezar ganando! Señoras, señores, no vayan a moverse de sus lugares porque ya se pone en marcha la fase de grupos de la Copa. Un gran escenario para los jugadores que nos deleitarán hoy con su fútbol. ¡Gracias! 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 ¡Ha comenzado el partido! La juega bien hacia adelante. Abren la pelota con ese pase a hueco. Pita el árbitro, falta clara. Tiro libre. Aleja el peligro por ahora. ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Qué impacto! ¡Qué buena tajada del uno! Impresionante lo del arquero. Enormes reflejos para reaccionar ante ese remate que iba muy bien colocado. Aleja el peligro con ese despeje. Rodríguez. La juega con el arquero. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fara Billy! La saca lejos. Bien lejos. Traba, lucha y gana el balón Bueno, mientras sigan atacando así La defensa rival no tiene de qué preocuparse Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta y se lleva la pelota Ahí va, abre el juego hacia la derecha Es un pase que rompe la defensa Qué bien lo vio, atención Le va a pegar En el lugar justo, en el momento justo Una salvada providencial del defensor Tira un pase largo al vacío Qué bien lo vio, le pegó al arco Estupenda respuesta del arquero Nunca vi una reacción igual, fantástica Tremenda atajada Rechaza el balón para salir del ahogo Abre muy bien la defensa con este pase Juega la pelota y la pica El gol se hace desear, esto sigue Cero a cero La abre al sector izquierdo Buen pase La recupera rápido Así es como se tiene que hacer Farabelli La tira larga cerca del área Gran pase a través de la defensa Va a llegar Lo toca Clarito Estilo libre Tarjeta amarilla Es lo que marca el árbitro Fuerte y a destiempo Nadie esperaba tanta precisión desde tan lejos Pero qué cerca estuvo ese remate Está habilitado Ahí va, puede tirar Saca la pelota bien lejos del área A ver si ahora se adelantan un poco Gabi Allí va, saca el centro Aleja el peligro por ahora Se la saca de encima La aguantará Le pegó nomás Brillante el arquero Espectacular Esta no es una atajada cualquiera Pero qué hermoso cabezazo Qué buen intento Pero algo desviado Por poco Estábamos hablando de un terrible golazo La saca fuerte hacia arriba Intenta un pase al vacío La agarró genial Aquí está Qué gran oportunidad tuvieron con ese muy buen pase Efectivamente El pase fue todo Enorme control de la pelota Cuando el reloj marca 45 minutos Se ha terminado este primer tiempo Final de la primera parte Ha sido una primera parte bastante entretenida Sin goles es verdad Pero con mucha intensidad Y con una segunda parte que promete mucho amigos Ha concluido Se ha terminado esta primera parte Final de los primeros 45 minutos Fue una primera parte vertiginosa Por momentos con un ritmo apabullante Se buscaron Se lastimaron Encontraron espacios Cuesta entender Cómo esto sigue cero a cero Hay algunos en las tribunas Que se están durmiendo Esto está aburrido Esto está cero a cero Ya se juega Ya se vive Ya se siente La segunda parte del encuentro Nadie pudo romper el cero Durante la primera mitad A ver si arriesgan un poco más muchachos Tengo el gol atragantado Va jugando por dentro Se la saca de encima Pasó Allí va Le da desde ahí Mete el cuerpo Traba y gana Se queda con la pelota Cabezazo terrible Ese cabezazo No preocupa al arquero Se desmarcó bien Encontró la posición Pero simplemente no pudo definir Sale el balón Y se viene el cambio no más El técnico busca más variantes arriba Con el ingreso De este delantero Esto sigue Cero a cero Me van a dejar con los goles En la garganta ¡Upa! Aguanten Corazones aguanten Tremendo Quito en el área Tiro libre Dice el árbitro Farabelli Farabelli Abre la defensa Abre la defensa Abre la defensa con un paso entre líneas No pudo salir a tiempo Posición adelantada Recupera la pelota Recupera la pelota Decide abrirla por la derecha La juega profunda Lindo centro Va rechazando con ese pelotazo ¡Qué pedazo de atajada! ¡Qué atajada por favor! ¡Magnífico el uno! ¡Qué instinto! ¡Qué ubicación! ¡Qué calidad para atajar! Me parece que se viene un cambio A ver, a ver Hay un jugador preparándose para ingresar Saque de manos A ver qué pasa Creo que se viene un cambio Hay un jugador listo para ingresar Vamos a ver quién se va El técnico busca más variantes arriba Con el ingreso de este delantero Vuelve a jugar hacia adentro Con el partido empatado Y faltando tan poco para el final La posesión es importantísima Nos pueden regalar la pelota Intercepta justo ese balón Y corta un buen avance del equipo rival Es un pecado perder así la pelota A esta altura El que muestre más compostura y criterio Va a ser el que tenga más chances de ganar Gaby Necesita delantero más rápido Que improvisen Que tengan ingenio Así le están marcando la infracción Yo no firmaría el empate todavía Puede que tengan una ocasión más Pica el balón Está habilitado En gran oportunidad ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Increíble! ¡Amigos del fútbol! ¡Un momento y un gol histórico! ¡Vengo! ¡En qué momento llegó este golazo! ¡Pero que viva el fútbol! Una demostración de habilidad De destreza y de precisión ¡Impresionante! Se metió dentro del área Con una gran corrida Y después fue puro olfato de gol Gran jugada y mejor definición Se viene una variante Hay un jugador sobre la línea Listo para ingresar al campo de juego Es muy difícil seguir jugando Cuando las piernas ya no obedecen El equipo necesita un jugador fresco Alguien que tenga más movilidad Lograron la ventaja en el marcador ¿Podrán sostenerla en los últimos minutos? ¡Qué pedazo de gol! Ahora les quedan unos minutos vibrantes Para defender la ventaja Busca al delantero A ver si lo encuentra Ganaron un tiro libre ¡Peligrosísimo! Y esto puede ser el último tiro al arco del encuentro Venga para acá, le dice el Pito Esto es para usted Amarilla Podría entender Que hiciera algo así Si su equipo estuviera perdiendo Pero no cuando está tratando De cerrar un partido a minutos del final ¡Qué pecado! Por favor Lo intentó desde ahí Estuvieron a nada de meter el gol Quiere sorprender con el córner corto Forzaron saque desde arriba No, muy flojo el pase El pitazo del árbitro final Impresionante Sensacional Gritan, alientan Es una verdadera fiesta del fútbol en el estadio Pero no hay más tiempo Se ha terminado el partido Con este triunfo arranca la fase de grupos De la mejor manera Sumando de a tres Y Dieguito ¿Qué me contás del partido? En la fase de grupos no hay mucho margen de error Así que arrancar ganando es vital Llegó el tiempo de despedirnos Vivimos una gran jornada de fútbol Mi querido Diego La Torre ¿Y quién les habla? Rodolfo de Paoli Les desean muy buenas noches Y muchas gracias